Hicimos una presentación del balance anual del servicio de cirugía y bueno, la verdad que conforme con los resultados estadísticos que tuvimos en el servicio por tercer año consecutivo superamos las 4.000 cirugías en el servicio de cirugía recordando que desde el 2010 cuando comienza la gestión de este servicio se hacían cirugías entre 1.500 a 1.700 cirugías esos primeros años y de hace 3 años que venimos superando las 4.000 cirugías más allá del número de cirugías lo que uno trata de valorar es la calidad de las prestaciones que es lo más importante, todos sabemos que ante una intervención quirúrgica uno busca seguridad y calidad y hemos comparado la morbid mortalidad, le decimos en el ambiente médico de los resultados de las intervenciones quirúrgicas y estamos ante los estándares normales que ameritan a un servicio de cirugía el año pasado hemos tenido la acreditación del servicio de cirugía y justamente uno de los estándares de acreditación son tener una intervención quirúrgica con seguridad en cuanto a la morbilidad y mortalidad actualmente estamos con una morbilidad en cirugías programadas de 3% y en cirugía de urgencia de 6% es decir que la morbilidad le decimos a los pacientes que por alguna causa o motivo se complica la intervención quirúrgica y la mortalidad actualmente en cirugías de urgencia aumenta obviamente un 12% obviamente sabiendo que es un hospital de agudo donde los politraumas es sin duda la causa más frecuente pero a pesar de eso estamos por suerte dentro de los estándares de seguridad habituales para un instituto y obviamente también hemos evolucionado, el parque de la salud también creció en cuanto a proyectos hoy se tiene dentro del servicio de cirugía un proyecto de trasplante, de trasplantología comenzó el proyecto de trasplante renal junto con la unidad de nefrología de la institución se afianzó el programa de cirugía bariátrica de los pacientes con obesidad o trastornos nutricionales hemos mejorado muchísimo en cuanto a la producción en cirugía robótica dentro del servicio de cirugía hoy por hoy podemos decir que el 70% de las cirugías robóticas del país se desarrollan en el servicio de cirugía general, perdón, de cirugías generales se desarrollan acá en el hospital Madriaga y bueno, se han obviamente afianzado otros sectores dentro del mismo servicio la cirugía por suerte, digamos y gracias a la capacitación de los profesionales tenemos por suerte el apoyo de poder capacitar, el apoyo de la institución de capacitar a los profesionales hoy en día tenemos profesionales que han sido residentes de acá, que han ido a especializarse están de vuelta en la institución y eso es algo a favor del parque de la salud obviamente que deposita el interés en la capacitación de sus profesionales y las cirugías de alta complejidad, ya sean tórax, en abdomen, cabeza y cuello, etc. digamos, hoy en día tenemos, el año pasado por ejemplo no hemos derivado ningún paciente a Buenos Aires de nuestro servicio y hemos desarrollado todas las cirugías de alta complejidad sin dificultad como todo servicio de cirugía y por obviamente una casuística de nuestra población las cirugías biliares son las más comunes se desarrollan la cirugía de la colesistectomía, es decir, la cirugía por piedras en la vesícula o litiasis biliares le decimos es la cirugía más común desarrollada tenemos un plan de cirugía que se hacen tres veces a la semana y estamos desarrollando con buenos resultados, digamos, la cirugía biliares y nosotros tenemos un plan de cirugía biliares que estimó la cirugía